Entre naranjos Con el capote y la muleta Nadie su lance puede imitar Y así la plaza se viene abajo Cuando Ricardo entra a matar Ricardo de Fabra, torero, torero Que tu arte triunfará en el mundo entero Ricardo de Fabra, torero, torero Que entre todos eres tú el que yo prefiero Ricardo de Fabra, torero, torero Que a las fiestas le darán más resplandos Será algún día por tu gallardía La entocha taurina del arte español Ricardo de Fabra, torero, torero Que tu arte triunfará en el mundo entero Ricardo de Fabra, torero, torero Que entre todos eres tú el que yo prefiero Ricardo de Fabra, torero, torero Que a las fiestas le darán más resplandos Será algún día por tu gallardía La entocha taurina del arte español La entocha taurina del arte español La entocha taurina del arte español La entocha taurina del arte español